¡Suscríbete! 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 ¡Bolizaz de Seguros, compañías de seguridad! ¡Para menos su impuesto de protección! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ooooh Gaming!! ¡¡¡¡¡¡¡Ooooh!! ¡¡¡Ooooh!! ¡¡¡¡¡Ooooh!!! ¡¡¡¡Ooooh!! ¡¡¡Ooooh!! El enano sincionista espera su oportunidad Aguardando la tierra infancia en la oscuridad Más allá el borracho sucio desafina su canción Mientras roba un pobre cielo y te da un palizón Con tu miedo y lo listo que somos Haremos un gran negocio Para nuestro impuesto de protección Policías de seguro, compañías de seguridad Hay que ver cuánta riqueza genera la lucha El bandidaje y aluinerío Les tienen al mandigo Y aunque la pasma se rompe los cuatras En vereda no logran meterlo El bandidaje y aluinerío Les tienen al mandigo Y aunque la pasma se rompe los cuatras En vereda no logran meterlo ¡Oh, no! Ha, 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 ha ¡Oh, no! 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 ¡Gracias!